no y que dice el patrón ella y te dejo ese trabajito ahí para que lo acabes y si le dejé la cabeza quitada y lo armas y le quite la cabeza lo quité con todo y turbo dice y sí pues hay que estar quitado con todo y turbo y todo eso ya lo quitó ya le quitó todo las cadenas ya dejó hay todo ya ya dejó la junta ahí dice le cambia la junta de las cabezas cuando lo ponga lo torque y ahí te dejo unos tornillos unos cuatro tornillos nada más que quitamos miren para tener mire aquí cuando tornillo hay miren ustedes van a van a saber dónde dónde va todo eso miren allá quito partes mire mire todo eso cada otro puño de tornillos a cada uno de guías de las cadenas haya estado una bomba de vacuum con gasolina no amigo mire mire cómo miren cómo quito todo ahí no y dice mira ahí te dejo unas cositas en el piso ahí este nomás se las pones como cuatro tornillos ahí que por ahí van nombre y dice que le pone las cadenas nuevas y dejó el kit de cadenas por aquí mire dejó todas las cadenas aquí las guías nuevas las tres cadenas que llevas cuatro cadenas que lleva ese carro miren una dos tres cuatro los tensadores están las los engranes y todo eso dice ahí te deje los balancines en un cartón ya acomodadito nada más para que se los pongan nombre y ahora cómo voy a armar yo todo ese carro así como voy a armar acá de uno una cosa tirada mire mire ahí dejó todo eso así tirado y según de vacaciones por tres semanas hay entrega ese carro nombre y ahora como diría como diría el chapulín colorado ahora quién podrá yo defenderme ahora la verdad que así no se vale también tienen que considerar a los chalanes porque que tampoco cómo van a hacer eso de no más decir ella y ahí lo armas y lo arma ya lo empecé nombre mire acá hay otro puño de tornillos mire y todo eso no 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 así no entonces mejor yo voy a renunciar la verdad es que ya voy a renunciar esto no 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 se vale así no es que no se vale no se vienen por acá cosas tiradas que yo que voy a hacer yo que voy a hacer allá cosas tiradas yo que voy a saber dónde va todo eso mire ahora que voy a hacer armarlo nada mejor me voy a otras tres semanas yo de vacaciones y así si así me corre pues ya que lo armemos quieren por acá hay otras cosas de abajo que quién sabe qué será hombre a ver desde mi opinión hay ustedes que harían que harían ustedes amigos